Hola, bienvenidos a un video más, miren ahí está Gina, mi mamá y Jessica Diga hola pues Siempre que dice hola le da risa y dice ya no hay aquí hasta que comience a ser así Ajá Gina Pache es un muñequito Oiga ¿Cómo le doy? Miren ahora andamos paseando por aquí Ajá, que les queremos mostrar algo, bueno para mí es algo muy pero muy pero muy muy importante Y quería compartirlo con ustedes, con todos ustedes, los que nos ven siempre y los que nos apoyan en el canal Ajá, quería compartirles esto como les digo es algo, algo bonito, algo que yo siempre me había querido Y por fin lo logramos Batallina, bravo Y esto es algo muy importante para, para nosotras Batallina, más para mi hija Si Bueno, lo que les quería compartir es que, ¿qué? Pues les voy a mostrar donde, ¿cómo les dije? Donde comenzó a ir Así es que Jessica compró, ajá, compró su terrenito Sí, gracias a Dios, como les dije en el video de Novenin Que eso es lo que uno más quiere Cuando ya tiene criaturitas Eso es lo que uno piensa Que en darles algo, en tener algo de donde Que sea de uno, pues Sí Es algo, es un gran alivio que uno siente, la verdad Gracias a Dios allá con mi suegra, pues Siempre, hemos estado bien, estamos bien y todo va, pero Pero sí, uno quiere tener Ajá, uno quiere estar aparte, sola Es que como no es igual como que estás con la suegra Aunque la quiera Aunque allá en la casa también, ahí donde estoy Cuando vive más, pues no es lo mismo O sea, donde no es de uno, pues O sea, uno no se siente también, fíjate que aunque te quieran Sí, gracias a Dios, yo no tengo ningún problema con ella Que espero, claro, no vayan a decir que me está echando Aunque sí he visto algunos comentarios que sí dicen Pero no, gracias a Dios Ella no me ha hecho ninguna mala cara ni nada No me ha hecho sentir mal, nada, nada Ella es muy buena conmigo, gracias a Dios Y yo he tratado también la manera de ser buena con ella Y nos llevamos muy bien, gracias a Dios Pero como les digo, uno quiere tener lo de uno Ajá Algo propio Y más así como que ya tengo a la bebé Ofrecerle algo a la bebé Y gracias a Dios Ya lo vengo a comprar Ese terrenito Y lo bueno es Ahí se los vamos a mostrar, ¿no? A ver que es todo eso Pues sí, porque no Es un pedacito bien pequeñito Está pequeñito, pero Pero sí va a caber tu casita ahí Ya le digo a mi mamá Con eso, ¿para qué más? Es bonito no estar alquilando Alquilar tu mamá Aunque sea chiquitito La cosa es que le quepa la casa a uno Y ¿para qué más alquilar? Que nunca va a ser de uno Pagar mensual, mensual, mensual Y nunca va a ser de uno Y va a pagar y te sale como que comprar un pedazo De todo modo, cuando no hay, no hay Que va a servir Pero ahí poco a poco, gracias a Dios, lo logré Y sí, va, es pequeño, pero está bien Ahí cabe una casita para Gina Para Gina Sí, pero gracias a Dios Mi tío me dijo que le envían Y hicimos el trato Y está muy bonito Ahorita, oigan a Gina ¿Puedes, güey? Ya Les vamos a mostrar Bueno, ahí para las personas que tanto decían Que compraran mi terreno Que compraran mi terreno Gracias a Dios Gracias a Dios Y que ya Ya ahí está el terrenito Bendito Dios Que ya lo tenemos ¿Verdad, Gina? Ay, dice Gina a jugar tierra, ¿quieres? Están poniendo los piecitos ahí Ay, qué triste Ay, dale La florecita esta No se la vaya a echar a la boca, mi amor Pues sí, gracias a Dios Ay, estoy muy feliz Porque ya está el terrenito Ay, de verdad es algo tan bonito Ahí para las personas que Que tienen Y saben Que se siente tan bonito Tener lo de uno Y para las que no, pues Que sigan luchando Que sí, llega el día Que sí, se puede Primero Dios, sí se puede Bueno, entonces les vamos a ir a mostrar Y también Lo bueno es De que está cerca De donde mi mamá Sí, está cerca Está cerca No está tan pegado Porque pegado No está cerquita Cerquita Pero no está así como está Ahorita va Allá en la capital O Que está más lejos Ajá, que por lo menos No va a pagar para ir a mirar Ajá, sí Sí, está cerca Bueno, el terreno es De allá ¿De dónde está este? De este, ¿Ve? Ah, no, de aquí es va De este, ¿Ve? De este ¿De este bambú? De este bambú De este bambú, ¿Ve? No la llave Y Pero no está así cuadrado Eso es lo que tiene Que no está cuadrado Pero ahí Para Acá Ah, sí Para donde está Ese palito Ese arbolito ¿Ve? Para ahí Eso es, miren Pero sí está perfecto Como les digo Qué mal le pido a la vida Ahí está Está bien Está bien Miren, no está tan Emparranzado A la hora de construir Pues se rellena Ah, sí tenés que rellenar Así como hizo la Noemí allá también Que ya rellenó bastante La Noemí así rellenó Pero ahí hay tierra Pero ahí hay tierra A ver, eso se jala para aquí Acá Sí Y estos palos también Los debemos que quitar También trajimos una Una cobita Porque Para quitarle la tierra Y Lo van a venir a hacer Con la mototierra Y que Ajá Lo venían a hacer leña Miren Ya van a tener leña también Míntale algo De ahí va, mamá Míntale Y ya está seco Ajá Y la tierra Si está bien seco El otro Le falta Pero La tierra De ahí La vamos a echar Para acá Míntale Los Los hoyos Míntale Para Para que quede Un poquito más Por ratos venimos A checarle tierra Porque Pues Esta no sale Ajá Y ahorita está Está dura Míntale Míntale Si Está dura Pero bien Bien le sale Igual Aquel Aquel estaba Está peor No Este tiene bastante Tiene más Y Y Moverse no puede Ese no se mueve Aquel sí Ajá Aquel sí se puede mover Ese está un poquito Más verde Míntale Ya con motosierra Como motosierra Es fácil Ah sí Fácil Pero no quieren venir A hacerlo Porque tenemos Que quitarle la tierra Hay que quitarle Toda la tierra Vamos a tener que venir Todos los días A quitarle la tierra Para que quede Para que quede Lleño Puedan hacer Y rellenar Y lo otro Que está Muy bonito Lo del guerrero Es Que Está cerca De la calle Ajá Ahí está la calle Ahí está la calle Porque ahí pasan Los carros Motos Todo Ajá Y aquí para allá Hay salida Para la carretera Poder salir Para donde quiera Ajá Gracias a Dios Nos llevamos Este terreno Y Está bonito Bueno y ahí está Jessica Sacándole la tierra Bueno y ahí está Jessica Y al ratito Y al ratito le voy a ayudar Y al ratito a mi mamá Y así Ajá Y bueno ahí Gracias a Dios Que ella Pudo comprar su terrenito Y como les dijimos Verdad que va a estar Cerca Ajá Cerca de la casa Y ahí Ojalá que Que Como les dijera Este Que construya Que haga su casita Verdad Y Y que Que viva aquí Que vive aquí Cerca de nosotras Cerca Porque imagina Nademi Cerca Ajá Porque pegada Como les digo Pegada No está así Demasiado cerquita Ajá Pero así como dijo Mi mamá No se paga Para llegar A visitarla Sí es De aquí Para la casa Está como unos Diez minutos Por ahí va Ajá Está más cerca Aquí Que el de la Nademi Ah sí La Nademi está un poquito Más lejita Ajá Pero sí está cerca Ya Rosita A ver A ver Para dónde Se va Ajá Igual que Lady Se fue lejos De nosotras Pero así en la vida Ajá Pero bien Primero Siempre Tratamos la forma De juntarnos Sí Bueno entonces Nosotros Que nos vamos a dejar Con este video Se los comparto Ahí a las personas Ajá Que nos apoyan Gracias Que nos den Muchísimas Muchísimas Gracias Por apoyarnos Por apoyarnos Ahí en el canal Viendo nuestros videos Comentándonos Siempre Muchísimas gracias A todos los que nos comentan Y miren Gracias a Dios Ya Ya tengo El terrenito Para Gina Ajá Y para que haga su casita Aquí A ver cuándo Pero Primeramente Dios Pronto Que haga su casita Sí Para todas las personas Ahí que me motivaban Que me subían el ánimo Todas Muchísimas gracias Miren ya lo logré Y ustedes también Lo pueden lograr Ajá Bueno nos vemos En un próximo video Adiós Adiós Adiós